Y bueno, soy la Rosa Concha, esto es ni más ni menos que la premiadísima sección El Tren del Mame Si nos está viendo, pues entonces se podrá enterar de las noticias más absurdas, del medio del espectáculo y algo más ¿Quieres saber por qué los plátanos son curvos paulado? ¿Quieres saber cuánto se gastó Michelle y Salas, la hija de Luis Miguel, en su boda? ¿Quieres saber algo más del mundo y sus curiosidades y sus chistosadas? Quédese conmigo en El Tren del Mame Y bueno, pues fíjese nada más que las cosas que tiene la vida Resulta que una chamaca había pues sacado su cuenta en la plataforma azul, está de prepago Y ya sabe dónde se hagan con sus fotos de cucú ¡Qué lindo es tu cucú! Y bueno, pues resulta que después de un tiempo se dio cuenta que su mayor seguidor Era su padre Pues resulta que se conocieron a través de la aplicación Empezaron a hablar sin saber uno del otro Se quedaron de ver en un parque Y cuando llegó al parque que va viendo y que dice ¡Ay, este yo lo conozco! Y que era el papá Ninguno de los dos sabía que bueno, pues que el papá que era su hija Y la hija que era el papá Pero lo que sí es que la hija lo logró ver y identificar de lejos y salió Echa la hija aplicando la graciosa huida ¡Ay! Estas cosas que pasan en las redes sociales de veras ¡Perdónanos, señor! ¡Perdónanos! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo! ¡Perdónalo, señor! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo, señor! Pues resulta que agarraron a Peso Pluma Para ser parte de una campaña En donde, bueno, pues Publicitan de alguna manera A través de una fiesta de Halloween Pues, ahora sí que Sus más grandes éxitos En cuanto a series En una fiesta de Halloween inolvidable Y en donde Peso Pluma Hace su aparición Actuando para esta plataforma Y mostrándonos pues ahora sí que Sus dotes artísticos Ay, qué barbaridad lo que son las cosas Peso Pluma ya también le actúa Ahora como protagonista Como protagonista que pues Tenía que ver con este Muchacho que Interpretó un papel principal En Stranger Things ¿Cómo se decía? Y bueno pues que si el pastel Que si el baile del billete Que si la huívora, huívora, huívora Del amar, ya saben Michelle Salas, la hija de Luis Miguel Se casó hace algunos días allá en Italia, me invitaron pero la verdad es que Ese día tenía muchos compromisos, entre ellos El multiverso, no podía asistir Desafortunadamente me quedé con unos muñequitos De ya creo que tenía para regalarles No, regalarles sí Y pues desafortunadamente no pude Llegar, el que sí pudo llegar Fue Luis Miguel en un helicóptero Y el vestido que lució fue Maravilloso de diseñador Y todo el pedoraje Y bueno ella lucía hermosa Pero saben cuánto se gastó Michelle Salas La hija de Luis Miguel para su boda Un melón Pero de dólares De dolarucos Del billete verde que le llaman De los ojos de gabacha Un millón de dólares fue lo que se gastó Michelle Salas Que es aproximadamente Lo que bueno pues hicimos los cálculos ¿Verdad? Dependiendo pues si estuvimos haciendo Ahí ya saben la cuenta que le llaman Y pues un millón de dólares Poquito más, poquito menos Fue lo que se gastó en esta fastuosa Fastuosa fiesta La cual no invitaron A Alejandra Guzmán No invitaron A doña Silvia Pinal Porque no podía viajar Y bueno pues no invitaron A doña Silvia Pásquez Su abuela Porque estaba mala Creo que se trompezó Y se le quiebró la pierna Ni modo Pues ahí está El gas tower Fíjese Lo que haría yo con un millón de dólares Ay Jocelyn de Berenice Ve a casa Pero con un millonario güey No con el José Brian ese que traes ahí De patitlano ¿De dónde? Y en otra información que es muy curiosa Fíjese que me acabo de enterar Porque los plátanos son curvos Pa' un lado Usted preguntará ¿Por qué el plátano es curvo? Porque se parece tanto a mi marido ¿Verdad? O sea Pa' un lado Pues resulta Que fíjese Allá en los lugares donde se da Este manjar delicioso Y suculento Que de un centón Me acabo una penca Pues La luz del sol Por aquello de los ramajes ¿Verdad? Pues no llega con mucha intensidad A las plantas de los plátanos Por tanto El fruto prohibido Para algunas Deseado Para otras Cuando es macho Gozado Por tantas Pues tienen que buscar La luz del sol Y es por eso Que se vuelve curvo Para en este intento De la madre naturaleza Ay hasta me siento En el National Geographic Esa madre Pues fíjese nada más Que es por aquello De buscar el sol Por lo que se vuelve curvo Oh El plátano En esta ocasión Vamos a hablarles Del plátano Y sus propiedades Y es ahí Donde nos Trasladamos A la selva A la candona En donde el plátano Se hace para un lado Para alcanzar Los pocos rayos de luz Que le pueden llegar Lo he dicho Así que pues Nos vemos muy pronto Con más Información curiosa Como la de los plátanos En un especial Que hemos denominado Como se aparean Los manatíes Nos vemos Yo soy La Rosa Concha 360 de la radio Y la televisión Glamurosa Perra Y siempre Llena de Encontentamiento Y nos encontramos En la próxima Que es El Tren de Mame Muchas gracias Buenas noches Beirut Buenos días Tlacomulco